les saluda el capitán a mis numismáticos y a mis delfines es decir todos mis delfines son mis numismáticos y al mundo entero un abrazo literalmente y rápidamente quiero mostrarles estos 100 dólares se le conocen los 100 dólares blancos o grises porque bueno porque se les olvidó cometieron el error de no ponerle los sellos que regularmente lleva así que les quedó sin sellos de seguridad vamos a decirlo así así que bueno y aparte de esos detalles que ya les mencioné quiero mencionarles de igual manera que en la cara si no me equivoco tiene un punto de tinta ese punto no tendría que estar ahí y al igual quiero que vean ese error que está ahí mira voy a acercar la cámara para que ustedes puedan verlo bien mira y estos son errores de tinta ahora lo importante de este billete es que le faltan sellos le faltan códigos le faltan literalmente sellos de seguridad y sobre todo que quedó con error ahí está ahí está el punto de tinta y quiero mostrarles el año 1996 es decir es del siglo pasado así que ya tiene sus añitos y este billete por coincidencia tiene su precio original ahora no está muy circulado está circulado pero no mucho y estamos viendo a este lado también errores de tinta aquí y es decir que esos también tiene su error un billete no es muy alto de del código de placa o del número de placa es 172 o sea que no está muy alto está bajito todavía y mira tiene muchos errores de tinta quedó como abajo lleno de tinta el 100 y vamos a ver el otro igual mira se le miran puntos se le miran manchas y lógicamente este billete se puede vender en subasta así que el precio varía porque porque tiene muchos errores ahora rápidamente quiero compartirles si tú quieres saber si este error tiene error de lo que ya mencioné anteriormente compáralo con otro billete de mil novecientos noventa y seis es decir que otro billete lo vas a encontrar porque no es el único o sea él es el único con estos errores pero hay otros billetes porque yo tengo más de estos billetes que son con error gris blanco y negro pero en este caso los errores yo ya lo comparé ese error de de fabricación de banco de pintura y lógicamente ya también al igual lo comparé con otro billete que tiene sellos y este que no los tiene así que espero les guste la información cuídense mucho y este billete está bueno para venderlo en subasta y si se puede mandar a certificar mucho mejor así que eso lo decidiré después gracias por su apoyo hasta pronto